Bien, ahora vamos a hablar también de los requisitos, ¿vale? ¿Qué es necesario para acceder a este curso o qué tengo que saber para acceder de forma cómoda a este curso? Bien, lo primero que tenemos que saber es que al final el curso este tiene una duración determinada en la que nos va a impedir un poco meternos en el nivel de profundidad de algunos temas, especialmente de los más básicos, que a lo mejor sería necesario tener. Yo voy a empezar desde cero, vamos a ver todo completamente desde cero, pero sí que es verdad que si tenéis algún tipo de experiencia previa en programación os va a ayudar mucho. Si no la tenéis, simplemente lo que os va a pasar es que deberéis por cada una de las clases dedicar un poquito de tiempo a interiorizar los conceptos que veamos. Por ejemplo, cuando empezamos a ver las variables, a alguien que ya tenga experiencia de programación, con ver el curso o ver la clase una sola vez debería ser más que suficiente. Alguien que no tenga experiencia previa deberá luchar un poquito más, volver a verlo, intentar hacer sus cositas, cambiar cosas, intentar entender por qué todo está funcionando como está funcionando. En el caso ese, tenéis que tener en cuenta que si estáis enfrentando a dos cosas, aprender a programar y aprender a programar en Kotlin. Y ya os digo, vamos a empezar desde cero, pero siempre te va a ayudar un poquito más tener experiencia previa en algo que tenga que ver con la programación. Por otro lado, también, si tienes experiencia en la programación orientada a objetos, también va a ser un plus, va a ser un poco de extra que te va a ayudar a lo mismo, a que las cosas te salgan más rápido. Es el mismo caso anterior, cuando empecemos con la programación orientada a objetos, vamos a empezar desde cero. Pero, dado que es un curso relativamente más corto, no podemos explicar todas las posibles cosas que tiene la programación orientada a objetos, sino que vamos a ir un poquito a qué es lo que necesitamos para sacar adelante los proyectos o los ejercicios que se nos han puesto. Entonces, si no tenéis experiencia previa en la orientación a objetos, no solo deberíais realizar aquellos ejercicios que se muestran, sino intentar ir un poquito más allá para ir aprendiendo todos los demás conceptos que están relacionados a la programación orientada a objetos, pero que no es tanto de Kotlin, sino que es propiamente a la programación en sí misma, algo de cómo estructuro mi cabeza para entender bien cómo va lo de los objetos.